¡MESI! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar el mayor bombazo en la historia de nuestro querido Barça y yo diría de la historia del fútbol también. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. La Liga de Tebas acaba de aprobar el nuevo plan de viabilidad del Barcelona y se va a anunciar y hacerse oficial el próximo lunes. Y eso quiere decir que el anuncio oficial de la vuelta de Messi a su casa a nuestro querido Barça se va a hacer oficial como muy tarde, el lunes o el martes de la próxima semana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!